Internacionales Primeros casos de malaria en Estados Unidos en 20 años. El Centro de Control de Enfermedades CDC informó esta semana de cinco diagnósticos de la enfermedad, cuatro en Florida y uno en Texas. Los contagios transmitidos por mosquitos en los dos estados no parecen estar relacionados. Las autoridades dijeron estar pendientes de otros casos y pidieron a la población drenar aguas estancadas donde se forman criaderos de mosquitos. El CDC aclaró que, a pesar de estos casos, el riesgo de contagio local de malaria permanece extremadamente bajo en Estados Unidos. El último contagio local en el país fue detectado en 2003, cuando se identificaron ocho casos en Palm Beach, Florida. Casi todos los casos de malaria en Estados Unidos son importados por personas que viajan a países con transmisión de la enfermedad. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.